¡Súper Sentai de Toro Reviews! Y hoy, hoy volvemos a la línea Shodo Super, porque tenía en el tintero desde hacía algún tiempo, bastante algún tiempo. Esta es Shodo Super de Megarencha. Y como esto ya lo tengo abierto, vamos a ir al kit de la cuestión, voy a enseñaros la caja, vamos a ver las planchitas que tiene, todas las figuras. Y luego me vais a dejar un ratito para hacer un cortecito, pegar las pegatinas y enseñaroslo todo de guay. Bueno, aquí tenemos por fin la Shodo Super de Mega Ranger. Ya os dije que ahora que se están acercando reediciones de Shodo Super y demás, pues siempre que salga un grupo entero de Super Sentai, ya que es la única manera de conseguir un grupo entero y de tener figuras de calidad ahora mismo de Super Sentai, pues tomé la decisión de ir cogiéndolas poquito a poquito, sin prisa y sin más. O sea, como si tardamos 10 años en conseguirlas todas. Pero bueno, aquí tenéis Mega Ranger, que está en el equipo completo, ¿vale? Su contrapartida Power Ranger, el In Space, los Galaxy iba a decir. Aquí tenéis, tiene todo tipo de accesorios. Y ya sabéis cuál es mi política con el tema de los accesorios, ya sabéis que están llenos de pegatinas, ahora lo vamos a ver. Pero es cero pegatinas, se quedan tal cual. Son figuras sencillas, por lo cual vamos a tomarlas como si fueran, pues eso, lo que son, figuras sencillas. Y aquí, por arriba, ahí está. Así que voy a coger la katana y voy a abrirla para ver de qué palo van estos Mega Ranger. Y es una putada, ya os lo dije en su día. Uy, uy, oishi damone. Es más gordito. Ah no, es igual. Lo había flipado, digo, what the fuck. Vale, tenemos aquí armas. Armas tal cual, que se van a quedar tal cual así. Ajá. Bueno, igual aquí alguna pegatina que otra le pego, ¿vale? Pero no va a ser lo habitual. Aquí tenemos un set de pegatinas que a ver si puedo sacar directamente. Ahí está. Con la lanza del negro. Fijaros cuántas pegatinas hay. Bueno, es que las armas, ya os digo que paso olímpicamente de poner pegatina. Quiero mirar a ver si hay alguna pegatina así de... Supongo que esto será cinturón. Quiero pensar que sí, no lo sé. Y luego, pues bueno, las... Lo que serían las cacharras estas, no sé cómo se llaman. Pues sí, evidentemente sí les voy a poner pegatina a esas. Pero poco más. Uy, todas las manos en sets así. Parecen... Parecen gominolas de estas de los 90. Sets de manos por aquí. Más sets de manos por aquí. Bueno, esto lo voy a dejar así tal cual. Entonces aquí viene... Ah, 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 ah. Vale. Vale. Bueno, vienen bastante bien enganchados. Aquí tenemos a Yellow. Sí, por lo que veo... Ah, no, vale. Pues entonces son estas pegatinas de aquí. Poco como los de Air Ranger, ¿no? Eso sí, no la he abierto y ya estoy viendo diferentes tipos de amarillo. Y luego por aquí, pues están vacíos. Que bueno, no me espero otra cosa, la verdad. A ver si puedo sacar los... Ah, aquí hay más pegatinas. Vale, 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 vale. Aquí tenemos más pegatinas. Muy bien. Vale, aquí tenemos al Red. Contrapartida Andros. Bueno, por lo menos parece que no tienen el problema que tenía la Sliding Collection del casco. Lo cual me gusta. Vale. Veo que tiene una cacharina pequeñita aquí. Pink. Ah, no, el azul no lo tiene. El azul no lo tiene. Y el negro tampoco vale. Igual es algo del rojo, sinceramente, directamente. Vale. Pink. Pink tiene bastantes más manos que el resto. Y... Silver. Ahí está. Y esto, como os digo, soy un pesado, no sé, pero se va a quedar así. Porque luego en los comentarios siempre hay alguien que dice... Pero pon las pegatinas y las armas. Yo digo... No estás enterado, amigo. No pongo pegatinas en las armas. ¿Por qué? Porque es un coñazo y queda fatal. A mí, personalmente, no soy partidario de poner pegatinas en estas cosas. A menos que seas un puto crack y sepas poner las pegatinas flipantemente bien. Y luego aquí hay más armas. Por lo que veo. Ah, vale. Combinaciones. Es que está... O sea, sinceramente, son sets que cuestan un pastiche. Pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, es el grupo completo y vienen completos. A excepción de los Gokai, que es lo único que me dejó en plan un poco WTF. Por la excusa del Gokai Ten. Pero... Pero vamos, que están muy muy bien. O sea... Están... Como diría, como hubiera dicho mi padre. Si estuviera digo, le puturru de foie. Así que... Esto vamos a meterlas así como están. ¿Vale? Esto es un poco como las figuráis. Cuando os hago el pequeño paripé. Vamos a meter todo esto así. Porque realmente es tontería. Yo ahora voy a coger todo esto. Lo voy a desprecindar todo. Lo voy a meter en bolsitas unitarias. Claro, todas estas manos yo no sé de quién como son. Supongo que todas serán iguales. Pero bueno. Pero bueno. En fin. Metemos esto aquí. Ahora no cabrá aquí, como suele ser habitual. Metemos esto aquí. Así. Y ahora estará esto que parece... Parece Hitchcock. Ahí. Voluminoso total. Bueno. Ha quedado bastante bien. Ha quedado. Ha quedado bastante bien. Así que nada. Después de haber visto todas las bolsitas y demás. Pues vamos a ver qué tal han quedado estos Shodos Super de... Mega Ranger. Bueno. Pues ya tenemos a todos los Mega Ranger fuera de su caja. Fuera de sus bolsas. Y menuda odisea. Menuda odisea con el tema de los... De las manos, sobre todo. De todo lo que llevan. Todo lo que tienen. Para ponernos un poco en situación. Esta es la bolsa del... Del Silver Ranger. ¿Vale? Ya podéis ver toda la mandanga de manos que tienen. Todos tienen el mismo número de manos. Y aquí tenemos diferentes armas. Que como os dije. No voy a poner pegatinas a nada. Y aquí tenemos. Pues bueno. Pues básicamente. Con bolsitas de Ikea. A todas. Todas. Las. Ahí veis. No veis una mierda. Todas. Todos los accesorios. Y todas las armitas que hay. De fondo y demás. Aparte de. También están estas armas. Que no las he abierto siquiera. Que ya veis que son las armas individuales de cada uno. Bueno. Armas individuales de cada uno. Esta es la del Black. La de la Yellow va aquí. Y luego. Pues tenemos el Drill. A ver dónde está el Rojo. Que lo he encontrado aquí antes. Aquí. Ahí está. Aquí está el Drill. De la Red Ranger. ¿Vale? Y esta piecita que supongo que será algún escudo. O algo para poner aquí. Y luego tenemos pues. Así que ahora vea. La. La del Negro. La del Black Ranger. Con las. Pistolitas estas también. Estas cacharrinas. Que no sé qué son la verdad. Pero que yo nunca suelo utilizar. Y luego para que veáis. Toda la mansa. La manajalamada. De. Pegatinas. Sin pegar. No pienso pegarlas. Lo siento mucho. Y esta. Mansalva de pegatas también. Que están sin abrir siquiera. Ahí están. Aquí no tienes más. Y estas pegatinas de aquí. Ahí están. Como veis. Hay algunas pegatinas que ya están pegadas. Como estas. Estas. Y estas. Las pegatinas. Y eso. Es debido. A que. Los Mega Ranger. Tienen una pegatina. Y también. Pues. Los. Deslizadores. Que los tenéis aquí. Este es el del. Silver Ranger. Porque es un poquito diferente. A ver si se enfoca. Porque es que tampoco quiero quitarlos de encima. Están huecos por debajo. Es lo que me mata. Aquí tenemos el del red. Ya veis. Pegatina. Ey. No te desenfoqueas. Pegatina que se nota. Y pegatina. Todos tienen el mismo. Yellow. Ahí está. Blue. Pink. Algunas mejor puestas. Otras peor puestas. Y pegatinas. Y por último. Black. Hay que se desenfoque todo el rato. Ahí está. Black. Intentando pegar siempre las pegatinas lo mejor posible. Y bueno. Esos son lo más. Lo más característico que pueden tener las. Las Sodo Super de Mega Rangers. Que tienen ya sabéis. Las Sodo Super tienen todo. Todo. Y todo. Son como Catalana Occidente. Pues. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el. El molde de los chicos. Para hacer las. Lo que serían. Las articulations. Vale. Y voy a hacerlo con el Red Ranger. Esta vez. Con. Quien sería Andros. En la versión americana. ¿Por qué? Pues porque me ha dado. Me ha dado así. Y luego. Pues cogeremos a la. Yellow Ranger. Aquí la voy a preparar ya. Para hacer el femenino. Que por lo general. Suelen ser los moldes siempre iguales. Ojo. No os penséis aquí que esto es. No. Porque es. No. Ni porque es nada. Estos moldes son todos los mismos. Todos. Todos los mismos. Así que nada. Vamos a empezar por el molde masculino. Y el molde masculino tira la cabeza hacia arriba. Un poquito así. Un poquito abajo así. A los lados nada. Gira 360 grados. Eso sí. O sea. Tiene muy poca movilidad. Brazos. A los 360 grados. Tiene como una especie de. Butterfly Joint. Sin serlo. Os fijáis aquí. Tiene como una especie de. Pasador CT. Que no está mal. Articulación en el. En el bíceps. Uy. Que se cae. Articulación simple en el. En el codo. Ya habéis visto. Articulación de giro. En la mano. Con 5 millones de manios. Manios. Intercapiables. El torso. Pues bueno. Se mueve bastante bien. La cintura. No tiene. Bueno. Tiene. Sí. Sí tiene. Vale. Sí tiene movilidad. Puede tirar hacia atrás. Bueno. Hacer un Matrix rígido. Rigid Matrix. Y para adelante. Casi casi una reverencia. De despojo. Mental. Articulación en las piernas. Tiene el espagat tipo. Tipo Van Damme. Like always. Patada. En la huevera. Sin más. Preámbulos y dilación. Aquí tiene también una. Articulación sencilla. Aquí en la rabadilla. Articulación simple. Pero eficaz. En la rodilla. Y. Ankle Pivot Man. Para atrás. Para adelante. La verdad es que. Para posarlo. Con poses. Tan. Rider. Y viceversa. Como aquí. Se me cae esto. Pero bueno. Es que está durito. Las articulaciones están durillas. Como se nota que llevaban. Meses. Esperando ser abiertas. Y así. Y así. Y así. Vamos a ponerlos. De una pose bastante chula. Sin necesidad. De stance. Ni pollar las vallas. Está muy guay. No sé si te enfocas. O te enfocas. Ahí está. Guay. De Bandai. Y es que es de Bandai. Y en el torno femenino. Pues la cabeza. Tira un poquito más. Que el masculino. Para arriba y para abajo. También se le des. Se descoyunta. Entera. Así. Porque. Porque sí. Porque así son. Los Mega Ranger. Hacia un lado. Pivotan un poquito más. Gira en 360. Like always. Gira 360 en los brazos. También este amago. Butterfly Joint. Lo tira hasta ahí. Que no lo he dicho antes. Articulación en el. Ahí está. Cuesta mucho. Pero mucho. Mucho. Pero mucho. Guau. Que duro está esto. ¿No? Está durísimo. Ahí está. Articulación siempre también. En el codo. La misma articulación en la mano. De hecho. Me acabo de dar cuenta. Que le he puesto en manos. Que no. Que tenía que ponerle. Articulación en el torso. Pues bueno. Pues tiene ahí. Como una especie más de. Se nota. Quiero decir. Más los agujerillos. Articulación en la cintura. Pues bueno. Pues tiene. Sí. Tiene. Pero más limitada. Y articulación en las piernas. Pues tenemos aquí la falda. Que es de plástico. Blando pero duro. Y. Tira hacia ahí. Bueno. Un patado. La volverá un poquito más para abajo. Articulación también en la rabadilla. Porque la articulación es exactamente la misma que los chicos. Ya veis. Ahí. Articulación. Esparad de. De Van Damme. Y. Articulación simple. En la rodilla. Y. Uncle Peebit. What the fuck is going on. What a wonderful place. Así que. Bueno. Pues básicamente. Se les puede poner de muy buena pose. Y. Dicho esto. Ahora sí. Voy a poner a todos los Mega Ranger. En pose sencilla. Porque nos vamos a ver en detalle. Y aquí sí. Vamos a ver el detalle de todos los Mega Ranger. Oh yeah. Y lo vamos a hacer en este orden. Empezamos por el Red Ranger. Que se le está yendo las manos. A ver. Ahí está. Vamos por el Mega Reto. Ya veis el casco. Así no se desenfoca. A ver si enfocas un poquito mejor. A ver. Si llego aquí. No enfoca bien. Ahí está. Bueno. Da igual. Lo vemos así. El casco. Enfoca. Jodido. Bribón. No enfoca eh. No quiero enfocar. Pues el casco. No vamos a tener que ver de aquí. Como veis. Está bien pintado. Bien alineado. No como lo que pasaba con Hasbro. En la Sliding Collection. Que yo no sé que puto problema tenían con los In Space. Con los Mega Rangers y sus cascos. Pero es que eran putamente horribles. O sea. No daban una. Pero no daban una. Ahí está. Por cierto. Si pensáis que es esto. Vale. Es otra pieza aparte. Que no sé por qué. No lo hacen a la vez. O sea. Es como que hacen un hueco ahí. Y luego ponen una pieza aparte. Es una gilipollez. Como una casa de guarda. Lo sé. Todos los símbolos. Los colores. Bien puestos en su sitio. Esta parte es la pegatina. Que se nota un huevazo. Y por lo demás. Pues diseño sencillo. Parecen patucos esto. Diseño sencillo. Fácil y para toda la familia. No hay mucho. Mucho más. Eso sí es verdad. Se mueven muchísimo así. Vamos a al Blue Ranger. Mega Blue. Ahí está. También lo mismo. Bien alineada la cabeza. El resto es exactamente igual. Ahí está. Pero sí es verdad que esta parte sobre todo está bastante movimentada. Y esto bien pintado todo. Es que está muy bien. Vamos a Yellow. Mega Yellow. Ahí está. Y para ser amarilla no hay tanta diferencia de tonos de colores. Eso me gusta. Porque con los amarillos ya sabemos siempre lo que pasa. Y es muy significativo justamente pues esta parte que es como en los laterales un poquito más pequeña. Pero bueno. Vamos a Black. Ahí está. Aquí en Black es mucho más contrastada la cosa. Pero bueno. Esto se mueve mucho. Vamos a pink. Bueno. Vamos al casco. Estaba intentando a ver si... Si se podía. Si se podía. A ver si colaba. Pero no. No cuela. Ahí está. Lo único que no me gusta del molde femenino es eso. Esos agujerazos. Y luego esos pedazos huellos también. Que parecen girafóticos. No tenía una articulación normal. No sé por qué me había parecido que eran dos piezas esto. Y es que parece que sean dos piezas. Bueno. Y por último. El último en Discordia. El sexto. Mega Silva. No sé Silva. Giliproncho. Figura en la Irene Collection. Que fue exclusiva de Estados Unidos. Pero se vio primero en Tailandia. Malasia. Luego cuando llegó Siagot echando virutas. La reeditaron en... Que chapuza. Que chapuza. Ahí está. Mega Ranger. Bueno. La verdad es que. De detalle están muy bien. Yo. Al igual que todas las otras. Shodos. Que hemos revisado hasta el momento aquí. Que han sido Lifeman. Y... Y me saldrá. Y Dairanger. Pues están muy bien. O sea. Para ponerlas en conjunto. No les voy a cambiar las manos. Porque las había puesto precisamente con estas manos. A posta. A sabiendas. De que son. Manos. Muy posables. Ahí están. Los dos. Se caen. Esto no sé si. Se haré algún cortecito. O qué. Para dejarlos todos guays. Por lo general con esto. No me suele. Gustar. O sea. Me gusta que veáis como las voy posando. Para que. Bueno. Pues si alguien tiene. Tiene. Curiosidad. De cómo se posan las cosas y demás. A ver. A este lo voy a poner así. 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 Bien. Se me ha desenfocado del todo la toma. Pues no he tenido que cortar. Para hacer el desenfoque. Bueno. Se ha desenfocado el solo. Pero bueno. Oye. Al final. Luego lo pago yo. Luego lo pago yo. A ver si. Con un poquito de suerte. Se van reeditando más sodos. Y poco a poco. Vamos. Completando. Completando. Pues eso. Grupos. De super sentai. Porque así. La verdad es que así. Coleccionar. Pues. Está mucho mejor. Está mucho mejor. Si tienes la certeza. De que. De que vas a poder. Hacer. Una colección. Mínimamente interesante. De todos los super sentais. Habidos y por haber. Pues. No sé. No sé vosotros. Pero a mí. Me llama más la atención. Es como que me. Me evoca. A gastarme los dineros. En estas. En estas cositas. Así que bueno. Una vez puestos así. A los Mega Ranger. Ya veis. Todo para esto. Pues. Ahora sí. Ya podemos ir. Al. Veredicto. Final. Mal. Bueno pues. Como veredicto final. Estas. Shodos super. Como bien os acabo de decir. Son imprescindibles. Si queréis hacer. Una coleccioncilla. De super sentais. En este tamaño. Evidentemente. Yo espero. Espero. Que con el tiempo. Pues. Acaben sacando. A cada uno. De los sentais. Tanto. En conjunto. Como en individual. Quiero decir. No vaya a ser que luego. De repente. Les dé por hacer. Como con Kamen Rider. Shodos super. Shodos super. X. Shodos super. XX. Shodos super. Chronicle. Y mierdas varias. Pues. Donde nos. Acaben sacando. Pues. Diferentes grupos. De super sentais. Pues. O escuadrones de super sentais. Valga la redundancia cíclica. Pues de diferentes maneras. Pero de momento. Como las Shodos super. Parece que funcionan bastante bien. A día de esta grabación. Jack K. Dengue Kitai. Pues. Ya está en preorder. Pero ya seguramente. A día de esta review. Pues igual han salido ya. No lo sé. No lo sabría deciros. Porque como yo grabo. Y luego decido. A posteriori. Cuando salen las reviews. Pues. Ahí está la cosa. Pero bueno. Espero que os haya gustado este pequeño display. La verdad es que. Me ha quedado un poquito. Más chapucero. De lo que pensaba. Pero. No soy yo muy partidario. De ponerlo. En. De ponerlos en estos sliders. Creo que se llaman. O si no. Se llamaban así. Las versiones americanas. No tengo ni puta idea. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que toca. Quería ver. Como. Bueno. Pues como. Como quedaban. En estas cacharrinas. Y aunque. Si. Es verdad. Que. Pues bueno. Son bastante simples. Por no decir. Que cuando miras abajo. Se te cae. La. La. La vergüenza. De decir. Esto está más un hueco. Que mi cabeza. Pues bueno. Es lo que hay. Es lo que. Es lo que toca. Es lo que. Rige. Todo esto. Y casi. 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 Llevo. Al mismo color. Eh. Casi. Casi. Si llego a poner a estos dos al revés. Los tendría. Todos. Igual. En sus colores. Increíble. Increíble. Pero bueno. Así habría que invertir a estos dos. ¿No? Y a estos dos. Pero bueno. Eso ya es otro. Otro temario. Así que nada más. Taikuro revivenses. Y Taikuro revivenses. Espero que os haya gustado. Esta. Shodo super. De mega ranger. De hoy. Lo siento mucho. A quienes. Eh. Quieréis que os enseñe absolutamente todo. Pero. Eh. Sintiéndolo mucho. Ya veis. O sea. No os puedo enseñar. Cada mano. Y cada. Cacharrina. Porque nos tiramos aquí. Porque nos tiramos aquí. Hasta las doce de la noche. O sea. Así de claro. Y. Para eso. Pues bueno. Tenéis. Otros canales. Otros reviewers americanos. Y japoneses. Que con sumo gusto. Ellos sí. Se van a tomar su tiempo. Para. Para enseñaros. Cada una de las manos. Cada una de las armas. Cada una de todo lo que tiene. Pero que bueno. Que igualmente. Ya hemos visto antes. En el inicio. Y. Por si. Quieres verlo otra vez. Vale. Tenéis aquí. Todo. Lo que lleva. Vale. Todas estas manos. Son. Por cada uno. De los rangers. Y luego tenemos todas las armas. Ahí. Con sus pegatinas. Que yo no voy a pegar. Como ya sabéis. Así que. Después de esta. Explicación. Extúpida. Extúpida. Yo me despido ya. Por esta. Super Sentai. De todo. De. De hoy. Y. A lo dicho. Espero que os haya gustado. Espero que. Gocéis mucho con la Shoto Super. Que. Que hagáis buena colección de ello. Ponédmelo en los comentarios. Si tenéis alguna ya. Y nada. Por mi parte. Me despido. Hasta. El próximo. Vídeo. Aquí. En vuestra sección. Sentai. Favorita. Del canal. Adiós. 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 Adiós.